¡Hola! ¡Bienvenidos al lugar más increíble de todo el espacio exterior! ¡Planeta de niños! Soy Planetica y estoy muy feliz de estar contigo nuevamente. Cada vez que emprendo una nueva aventura, hago mi mayor esfuerzo para poder seguir las reglas del planeta que estoy visitando. Cuando estoy allí, siempre tengo presente que soy una invitada y trato de tener bien marcados mis límites para no abusar, sobrepasarme o molestar a los demás. Conocer mis límites y siempre ser educada es una parte muy importante para poder ser una buena exploradora y realizar con éxito mis aventuras y misiones. Es por eso que nuestro viaje de hoy nos va a enseñar todo lo que tenemos que hacer sobre los límites. ¡Será genial! Llegó el momento. Abróchense el cinturón de seguridad porque esta expedición espacial comienza en... ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí vamos! Cuando voy a mis aventuras y conozco gente nueva, siempre me aseguro de mostrar respeto por todos, ser educada y saber mantener mis límites. Sé que lo que a mí puede parecerme que está bien, a los demás podría no parecerles. ¿Sabes lo que significa conocer cuáles son tus límites? Mejor vamos a preguntarle a nuestro amigo Curioso. Curioso, ¿qué significa conocer cuáles son nuestros límites? Los límites son, básicamente, las reglas sobre cómo debemos comportarnos en una situación o lugar determinado. Todos tenemos límites en casi todas las áreas de nuestra vida. Conocer nuestros límites siempre nos va a ayudar a tener más y mejores amigos, a ser respetuosos y a tomar decisiones inteligentes. Los límites son las reglas creadas para que todos podamos convivir amigablemente en el planeta. Cada uno de nosotros tiene derechos y también límites. Los derechos nos permiten realizar ciertas cosas y los límites determinan hasta dónde llegar. Como ya te mencioné, existen límites en casi todas partes. En la escuela tenemos límites como no correr por los pasillos, no hablar durante la clase y levantar la mano antes de hablar, ¿verdad? Todos esos son límites que debemos respetar en la escuela. Si entendemos los límites, no tendremos problemas y nos divertiremos más. Si vamos a una heladería, no podemos probar todos los sabores y tampoco saltar sobre el mostrador. ¡No! ¡Por supuesto que no! El lugar tiene establecidos sus límites y todos sabemos respetarlos. O si no, nos quedaríamos sin helados. Recuerda, hay límites en todos lados y no solo para los niños, sino para todos. Incluso los adultos tienen que respetar ciertos límites. Mejor hagamos una planeta lista con varios de los lugares que conocemos y que tienen límites que todos debemos respetar. ¡Aquí vamos! Uno, en los hospitales. Dos, en las iglesias. Tres, en las bibliotecas. Cuatro, en las escuelas. Cinco, en los aeropuertos. Seis, en los edificios gubernamentales, como las alcaldías, ministerios y juzgados. Estos son tan solo algunos de los lugares que tienen límites y reglas bien establecidos y que todos debemos respetar y no traspasar. Pero, ¿para qué se crean los límites? Mi papá dice que los límites se crean para mantener el orden y para que en nuestras comunidades todos podamos vivir ordenadamente, con amabilidad y respeto por nuestros amigos y vecinos. Sin límites, todo sería un caos. ¡Oh, esa es una nueva palabra! ¡Vamos! ¡Digamos juntos esa palabra! ¡Ca-o-s! ¡Curioso! ¿Qué significa la palabra caos? Caos significa desorden, confusión. Básicamente que las cosas están desorganizadas. Sin reglas y límites, todo sería un caos. Solo imagina que todas las personas hagan lo que desean, cuando quieran y sin respetar ninguna regla o límite. ¡Oh, no! Eso sería una completa locura, ¿verdad? Es por eso que es tan importante tener y respetar los límites. Una vez le pregunté a la señorita estrella sobre los límites y cómo funcionan. Ella me explicó que las personas debemos hacer que otros conozcan nuestros límites para que de esa manera los demás siempre sepan cómo deben tratarnos. Existen todo tipo de límites. Es como cuando visitamos a nuestra tía órbita. Todos al entrar debemos dejar nuestros zapatos al lado de la puerta. Nadie puede entrar a la casa con los zapatos puestos. Ella nos explicó que no le gustaba que la suciedad y que las bacterias de la calle entraran a su casa a ensuciar el piso. Cada hogar y cada persona tienen sus propias reglas y límites. Por ejemplo, el papá de Galaxy tiene una colección de tarjetas de béisbol, las cuales nadie debe tocar sin su permiso. Recuerdo que en una oportunidad el hermano de Galaxy sacó una colección de tarjetas para mostrárselas a sus amigos y se perdió una. El papá de Galaxy se enojó mucho. Dijo que el hermano de Galaxy no supo respetar las reglas y límites que todos conocían y que ya habían discutido. Cuando no respetamos los límites de las demás personas, podemos meternos en serios problemas. Es por eso que es tan importante conocer y entender cuáles son los límites que están establecidos en cada lugar que visitamos. Pero, ¿qué hacer cuando aún no conocemos los límites y reglas de un lugar o de alguna persona? Mi mamá dice que es muy simple. Que siempre debemos practicar la primera regla de nuestra educación. Ser bondadosos y respetuosos con todas las personas. ¡Guau! Saber respetar los límites de los demás es muy importante y divertido. Vamos a tomar un rápido descanso. Pero antes, nuestra primera planeta trivia. ¡Aquí está! ¿Cuál de estas opciones muestra respeto por los límites? A. No cumplir la palabra que le dimos a alguno de nuestros amigos, conocidos o familiares. B. Pedirle permiso a tu maestra antes de salir del salón de clases. C. Tomar el juguete de alguien sin primero preguntarle si puedes hacerlo. ¡No te vayas! Ya volvemos al mejor lugar del espacio exterior. ¡Planeta de niños! Ya estamos de vuelta en el mejor lugar de todo el espacio exterior. ¡Planeta de niños! Antes de continuar con nuestra aventura de hoy, conozcamos la respuesta correcta de nuestro planeta trivia. ¿Cuál de las opciones muestra respeto por los límites? A. No cumplir la palabra que le dimos a alguno de nuestros amigos, conocidos o familiares. B. Pedirle permiso a tu maestra antes de salir del salón de clases. O C. Tomar el juguete de alguien sin primero preguntarle si puedes hacerlo. Si escogiste la opción B. Pedirle permiso a tu maestra antes de salir del salón de clases. ¡Acertaste! ¡Lo hiciste muy bien! Pedirle permiso a nuestros maestros antes de hacer algo cuando estamos en el salón de clases. Es la mejor manera de hacerlo correcto y de respetar los límites de la escuela y de los profesores. Es mejor contar con su aprobación antes de que nosotros queramos hacer algo como ir al baño, alimentar a la mascota de la clase o ir a la enfermería si nos duele el estómago. Siempre tenemos que respetar las reglas en clase porque nuestros maestros saben lo que es mejor para nosotros. Continuemos nuestra aventura. Estamos aprendiendo todo acerca de los límites y la importancia que para todos tiene que las reglas y los límites existan. Recuerda, las reglas deben seguirse y los límites respetarse. ¡No lo olvides! ¿Sabías que tú mismo puedes crear tus propios límites? ¡Así es! ¡Aprendamos cómo! Mi mamá dice que todos tenemos que crear nuestros propios límites. También que debemos saber mostrárselos a los demás. ¡Curioso! ¿Por qué es importante establecer nuestros propios límites? Establecer nuestros propios límites es importante para poder llevarnos bien con las demás personas. Tus límites le harán saber a tus amigos lo que te hace feliz y lo que no. Son como la línea que nadie debe traspasar porque de lo contrario te harán enfadar o sentirte incómodo o triste. Pero, ¿cómo saber establecer nuestros propios límites? Mi mamá dice que solo necesitamos conocernos muy bien y saber lo que nos gusta y lo que no. Solo así podemos comunicar nuestros propios límites a las demás personas. Nunca debemos sentirnos mal por establecer con los demás nuestros límites. Recuerda, no tenemos que ser groseros o irrespetuosos para mostrarle a los demás nuestros límites. Tan solo basta con ser claros y directos con lo que queremos decir. Cuando creamos nuestros límites personales, lo hacemos a partir del respeto propio. ¿Sabes lo que significa respetarte a ti mismo? Vamos a preguntarle a Curioso. ¿Qué significa el respeto por nosotros mismos? Respeto a sí mismo significa quererse y valorarse a sí mismo. Necesitamos respetarnos para saber si algo nos hace sentir incómodos, tristes o molestos y decirlo para que no siga sucediendo. Nunca tengamos miedo de decirle a alguien si nos está haciendo sentir incómodos, incluso si son nuestros propios amigos o familiares. Saber establecer nuestros límites nunca debe avergonzarnos. Al contrario, eso hará que los demás sepan tratarnos, que siempre sepan lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Está bien decirle no a las cosas que no nos gustan o a las que nos hacen sentir incómodos. ¡Esos son nuestros límites! Pero eso no significa que podamos decir no a nuestras responsabilidades como la escuela y nuestros deberes simplemente porque en ocasiones nos disgusten. Estoy hablando de hacer nuestra tarea, limpiar nuestra habitación, ir a la cama a tiempo y hacer otras cosas para ayudar en casa. No tengas miedo de establecer tus propios límites. Hacer eso es importante. Eso hará que todos nos sepamos tratar, querer y comportar. Respeta los límites de los demás como quieres que respeten los tuyos. Si alguien hace algo que te hace sentir incómodo, molesto o triste, explícale respetuosamente lo que sientes. Pídele por favor que eso no vuelva a suceder. Crear límites propios y asegurarnos que los demás los respeten nos ayudará a mantenernos felices. Los límites del espacio físico para tu cuerpo también son importantes. Todos necesitamos tener nuestro propio espacio donde relajarnos, leer o jugar sin que nadie nos interrumpa. A veces está bien querer jugar con nuestros amigos, pero otras veces queremos estar solos. En estos momentos, los límites del espacio son muy importantes y los demás deben respetarlos. Los límites no están hechos para crear conflictos entre las personas. Al contrario, están creados para propiciar excelentes relaciones y ambientes seguros basados en el respeto y la confianza. Tenemos que asegurarnos que las demás personas conozcan nuestros límites y nosotros conocer y respetarlos de ellos. Estoy disfrutando mucho nuestra aventura de hoy. Ahora es momento de tomar un rápido descanso. Pero antes, resolvamos juntos una nueva planeta trivia. ¿Cuál es la mejor manera para que las demás personas conozcan nuestros límites personales? A. Con una voz alta y grosera. B. Haciendo una broma. O C. Con una voz respetuosa. Seguramente ya sabes la respuesta. Pero espera un poco. En un momento regresamos al mejor lugar de todo el espacio exterior. Planeta de niños. Estamos de vuelta en el mejor lugar de toda la galaxia. Planeta de niños. Vamos a conocer la respuesta de nuestra planeta trivia. Recordemos. ¿Cuál es la mejor manera para que las demás personas conozcan nuestros límites personales? A. Con una voz alta y grosera. B. Haciendo una broma. O C. Con una voz respetuosa. Si dijiste C. Con una voz respetuosa. ¡Acertaste! Siempre es mejor estar tranquilos y ser respetuosos a la hora de enseñarle a los demás nuestros propios límites. Sigamos con nuestra mágica aventura a través del maravilloso planeta de los límites. Ya aprendimos cuáles son los límites, cómo crear los nuestros y cómo saber respetar los límites de los demás. Es momento de seguir aprendiendo y revisar otras situaciones donde tenemos que estar atentos y respetar los límites. Por ejemplo, cuando se trata de las pertenencias de otras personas. Ninguno de nosotros puede tomar las cosas de los demás cuando queramos. Siempre debemos preguntarle al dueño y aceptar lo que nos digan, porque debemos respetar los límites de las demás personas. Así sean nuestros padres, hermanos, amigos, conocidos o familiares. Cualquiera de ellos puede decirnos sí o puede decirnos no. Y eso no debe molestarnos o ponernos tristes. Otra situación en la que debemos prestar atención a los límites es en los lugares. Si vamos a la casa de un amigo, a un restaurante, a la escuela o a cualquier otro lugar, debemos estar atentos, ser respetuosos y niños educados. Tenemos que seguir y respetar las reglas de ese lugar. Al igual que las personas tienen límites, los sitios y lugares también los tienen. Los países, por ejemplo, tienen sus reglas y límites. También los animales y muchísimas cosas más. Me imagino que estás preguntándote, ¿cómo pueden los animales tener sus propios límites? Es muy fácil. Si cualquiera de nosotros agarra a un gato o a un perro por su cola, probablemente podríamos molestarlo y hacer que nos rasguñe o que nos muerda. Así es como los animales también saben crear sus propios límites y tenemos que respetarlos. Necesitamos aprender a establecer límites a nuestras mascotas para que aprendan a comportarse adecuadamente. Recuerdo el día que mi perro Cometa llegó a casa por primera vez. A él le encantaba morder nuestros zapatos y de inmediato todos comenzamos a establecer los límites que ya él sabe que no puede cruzar. Cometa necesitaba entender que lo que hacía no era correcto. Y nosotros, con un poco de práctica, amor y paciencia, lo conseguimos. Cometa dejó de destruir nuestras cosas y hoy en día es un perro muy obediente. Las mascotas comprenden que ellos deben respetar reglas y límites de los demás animales, personas y también de los lugares. Cuando todos respetamos los límites, creamos y mantenemos un ambiente agradable que todos podemos disfrutar. Mi mamá dice que para respetar los límites necesitamos ser obedientes. Obediencia. Parece otra gran palabra. Vamos a preguntarle a nuestro amigo curioso. ¡Curioso! ¿Qué es la obediencia? La obediencia significa estar dispuesto a trabajar con otros cuando te piden que hagas algo. Por ejemplo, si vamos al museo no podemos correr ni gritar. Todos sabemos que una de las reglas principales de los museos es permanecer en silencio, observar y caminar, no correr. De esta manera no tendremos problemas para recorrer al museo. Cuando somos obedientes, mostramos nuestra amabilidad y respeto por las reglas. El respeto es algo tan importante para nosotros que debemos practicarlo todos los días. ¡Tengo una idea! Hagamos una planeta lista de las cosas por las que debemos mostrar respeto. ¡Aquí vamos! Uno, respeto con las demás personas. Tenemos que mostrar respeto por todos. No importa de dónde vengan, su aspecto físico, color de piel, cómo hablan, ni tampoco su edad. Siempre debemos respetar a los demás. Dos, respeto con las reglas. Debemos respetar las reglas y normas para no tener problemas. Tres, respeto con los límites. Debemos respetar los límites que tienen las personas y los lugares. Cuatro, respeto con las ideas. Casi todas las personas tenemos nuestras propias ideas y preferencias, y basados en ellas es que tomamos nuestras decisiones. Cinco, respeto por las pertenencias de las personas. Nunca debemos agarrar algo de otra persona sin haberle pedido permiso antes. ¡Buen trabajo! Siempre es importante escuchar a nuestros padres y obedecer sus reglas y límites. Ellos los establecen porque nos aman y quieren educarnos. No olvides que casi todo tiene reglas y límites que debemos obedecer, respetar y nunca traspasar. Mi tía Órbita siempre me dice que cada país y ciudad tiene sus propias reglas y límites para que cada persona y ciudadano los respete y obedezca. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera para poder lograr que dentro de ese país o ciudad las cosas sean justas, iguales y organizadas para todos. Y también para que todos puedan sentirse seguros y vivir en paz. Ten en cuenta que todos, niños y adultos, tenemos reglas y límites que respetar y obedecer. Me encantó nuestra aventura de hoy. Aprendimos mucho sobre la importancia de los límites. Recuerda que los límites son las reglas que nos ayudan a vivir en armonía con los demás y que todos tenemos que respetarlos. Siempre sea amable y respetuoso con todos, incluso con los animales. Me encantan nuestras aventuras. Aprendimos y disfrutamos mucho también. Es hora de despedirnos, pero muy pronto volveremos a estar juntos aquí, en el mejor lugar de todo el espacio exterior. ¡Planeta de niños! ¡Planeta de niños! ¡Planeta de niños! ¡Planeta de niños!